¿Ya va? ¿Descasito? Ya mejor va Kevin Ya Después de todo ya vino Ah Vale Bueno pues vamos a ir al traje Permiso yo no he sucedido porque tengo que ir a estudiar Ah si, se quedó de una vez Si se quedó de la copa se quedó de una vez ¿No sentiste que tus tripas están como calientes? Te quedo de una vez Una vez le pasó a Teo Pero antes cuando estaba la bananera Se quemó No había comido y él como quería avanzar Tomó rapto Y que si la prima Dice que usted Pase María aquí Pues ella se va a chamusquear más de lo que ella está Va que si Ya le trajimos a su hijo, doña Cristia Ella nacía, mamá, ya, ella nacía Acá su hijo, mía, ella ¿Qué es eso? Es que lo vieron Que sorrero Si eso era No me sabía pero es Ahorita lo voy a hacer Aquí veo que es Si, aquí lo voy a tener aquí Muchas gracias Isa, la verdad te agradezco bastante por lo que hiciste por qué No, mamá, lo que pasa es que ellas dos Espera, me llamaron así Rápido Rápido Lo que pasa es que no podía dejar tanto tiempo Si no, no podía morir ¿Qué? Pues es que no hay De gonto No se murió mucho antes de la matriz Fue desde el rato Ajá Lo que pasa es que Lo que tiene es que O sea, lo que a las tripas Las tripas se enrollan entre ellas Y ella está tomando vitamina ¿No? ¿Y no sabes vos que estás tomando la vitamina? No ¿Entonces por qué hiciste eso? Es que ayer me dormí tarde Ya tomo pipo Todo de la mañana Y es por eso que tomaste eso Tenía eso Es que solo se había tomado el raptor Pero en eso que le echaron Lo mezclaron Y ahí fue donde Le causó eso Porque dicen que solo el raptor estaba tomando Ajá Después como vio a Misa que estaba tomando el otro Y dicen que ya no le pegó el raptor Lo que hizo Kevin Kevin o no sé Si Misa lo enllantó O Kevin dijo Echale de aquí a mi lata Entonces cuartearon el Red Bull Con el raptor Entonces seguramente eso tomaron Y con eso pues ¿Y con el que tomaste más? Uno fuerte Y viene otro más fuerte ¿Cuántas veces te he dicho Que no tomaste esas cosas? ¿Ah? Algunas veces Solo allí Porque Ya porque no estás Buenas tus buenas Cinchas Ya te voy a meter a saber ¿Viste? Esas parecen cosas Son veneno Está tomando vitamina ¿Y cómo vas a revolver la vitamina Con esa cosa? Te hubieran muerto Te hubieran intoxicado Y esa cosa Eso mata No creo que Hay que entender bien A saber Cargo mis cinchas aquí en la mano Que dos tomas Están bien colocados No te han amado Luis Ya porque no ando ahí con Con vos Hay que hacer lo que vos querés No hombre Vaya Kevin A la próxima Ya no lo vuelva a hacer O sea que no estoy tan buena Pero bueno que ahora ya Ya gracias a Dios Ya está bien ya Y eso sirve también para aprender Si es que eso jamás Es que está tomando vitamina Y de esa acaba Y todavía temprano Ya tomaste tu vitamina Le dije cuando se fue Sí médico Tomás No te vas a cuidar ¿Pero pastilla o es bebible? Es bebible Ah entonces con razón Madre Madre Más les fue hacer Madre Y ahí están acá En la canastía Y yo siempre le recuerdo Que es un rasquito diario Vaya Todavía Todo fue Si es malo y todo, pero a la vez le va a servir a él para ya no volverlo a hacer. El mismo está dañando su vida. Es que como digo yo, uno no expresa que ande la mamá detrás. Uno debe pensar qué es lo que va a hacer, qué es lo que es bueno y qué es lo que no. Todos los días no le dañen a uno, qué es lo que no. Para que uno aprenda porque ellos ya son grandes, saben. Como uno piensa que cualquier cosa está bien. Ya porque el otro se tira al barranco y ahí voy yo detrás también. No hombre, hay que pensar un poco lo que vas a hacer. Ojalá que lo que te diga tu mamá, hazlo como consejo. Porque una mamá siempre quiere ver el bien a uno o al hijo. No había mucha gente en el centro de salud. Porque si no, uuuh, tenia el rato. Y como el que llega primero, quiere entrar primero. Vaya que no había mucha gente que una vez va a entrar. Pero ya tú, tu madre está aquí. Ya, ya, ya. Se encuentra mejor. Yo, porque así no estaba cuando se fue. Ni pararse podía. Y lo que pasa es que como él es delgado, pues, digamos. Te dije ya. Te afecta más. Nadie te vació la botella, la lata, la boca. Vos agarraste. A comparación, yo me tomo un raptor, ese tomo otro entero. A él, a la tía que lo va a necesitar. Te lo libera el tamaño, pero es un poquito. Es que no está bien. Es que lo que pasa es que como está tomando de calma, ni un poquito, ni nada. O sea, a ver, tal vez lo agarraron con ángel. Mira, mira, ahí se puede ver con un regañado que le metieron de ambos también. El de su maña también. Sí, esto es tan malo. Y a la vez, cuando lo están pegando o regando, uno dice, ay Dios, qué lástima. Pero lo mejor que se niegue y no que lo tome. Es por su bien de uno también. Yo no había visto eso también. Yo lo vi pero con dedo. Pero hasta ahora lo volví a ver. Tum, me asustaron también el que me hizo. Ay, qué. Yo no sabía. Empecé a decir. No hay que tomar una bocada. Y ya no regresó. Ya pues. La próxima patogida. Ya no regresó. Y le avisamos a la señora Cristina porque siguen en todas las bocas. Ya sé yo qué es lo que están pasando por ahí. Como yo no quito ahí adentro, no puedo salir. Miren su pensamiento. Deja que el que es trabajando. Sí, pues. Y voy a ir a tener cuidado a mi hijo. Le dije yo. Vaya mamá, mire. Lo bueno que ya estuvo ya. Y si pensaba que era lo que iba a hacer. Usted como sin pena aquí. Y él haciendo sus travesuras allá. Sí. Yo le llamé a usted en Yoy. Solito él busca su enfermedad. No sabían que estás alentado. Pensaba que es ganja de estar tirada acá. Hasta ambulancia sabían de Yoy, mire. Sí. Ajá. Porque mire tiene una naranja. Y la naranja es para hidratarse y para limpiar. Ajá. Hace rehidratación. Va a estar bueno. Pues bolsitas de agua pura aquí en fría y todo. Ajá. A ver, lo puedes tomar. Una a diario. Sí. No, yo creo que por litro. Fijate. Ah, no. No es agua fría. No, pero para que no. Pero es más rico. Es más rico. Agua fría. Sí. Agua hervida. Deja que se enfríe. Ponga un sobre. Un sobre en un litro. Dice. Un litro de agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Bastante. Bastante. En una bolsita. Un litro. Un litro. Y ya de ahí que. Que ande como su. ¿Tucumano? ¿Cómo se llama? Tecumate. Tecumate. Un litro de agua. Con ese sobrecito. Tiene que terminarlo todo el día. Está bueno. Para que te vayas limpiando ahí todo. Y mañana te dejas otro. Tu trago. Te voy a dejar otra vez. Claro que sí. Te voy a lastimar. Te voy a meter a tu buena zarandía. Otra día no lo hagas. No puedes con tu vida. Porque imagínate que uno se preocupa con él. Es que. Uno también. Que se te dio que. Preocupar. Y me dice la madre. Deja el hombre. Y anda ahí. Se tomó el grande. Me dijo. Tiene que ver qué hace. Tiene que aprenderse a cuidar el mismo. Uno no es preciso que anda uno todo el tiempo con él. Algún día tengo que faltar. Y ya no voy a poder salir con ellos. Como que yo tengo que. Tengo que estar ahí atrás de ellos. Menos tiempo ya que andan juntos. Entonces. Ellos. Siempre atrás de ustedes. Ajá. Bueno. De hecho. La otra vez. Por eso. A él también. Le dame la atención. Porque él y se estaba tomando. Eh. Sí. Y yo se lo tiré. Manda ver el líquido. ¿Cómo es? Y solo el líquido. Todavía tiene. Todavía tiene va. Este tiene líquido. Es como café. Enfóquelo. Mire ve. Es como pepsi. Puro miau. Pero miau ya. Es miau de esa culebra digo yo. Culebra que es eso. Ahorita. Mira. Este ve. Tiene otro color. Mira ve. No. De ver. No. Si. Este puro miau se mira. Entonces mira. Vengo. De ahí ya lleva. Ajá. Y. Atrae. Su aroma atrae. Da ganas su aroma. Huele o no huele mal. Pero. Cuando ya uno dice. Quema las tripas. Yo lo voy a tirar. No. Mejor con este. Lo voy a tirar. No. Lo voy a tirar. ¿Crees que todo hace vos también? No. Están alertadas. No sé por qué hacen así. Nunca te estoy tomando vos también. Y ellos tienen. Uno puede tener pura. No. Esto. Esto. Esto si es nivel mundial. Esto si en todo el mundo lo conoce. Esto es. Fuerte. Ahora esto solo aquí en Guate creo yo. Y es fuerte también. Sí. No. También hay ahí. Si va. En los estados. En cualquier país también. Saben que esto se necesita. Le voy a dejar un lato ahí. La lata si. La lata si. La lata si. La lata si es mala y me está acostada. Te voy a vender. Ahí nos dice. Ahorita está cuatro la libra. Ajá. Si. Cuatro la libra. Sí. Vaya. Ya está bueno el patojo. Ya lo llevamos. Ya. Ya te sentís mejor va que. Ya. Ahorita ya. Solo un poquito más le doy. Como agrura. No sentís. Ajá. Vaya entonces nos despedimos. De todas formas ya terminamos. Por lo menos hicimos una buena labor en llevarlo. Muchas gracias. Yo también les agradezco bastante a Jenny también. Y a Marisol también. Muchas gracias. Vaya mi querido. Ahí estamos todos. Y hasta la próxima. Muy bien. Muy bien.